y aquí vemos como este jovencito tiene domesticado este ternero ya mejor dicho miren la hermosura todavía tenemos los potreros verdes y tenemos el príncipe del terror buscalo buscalo agarro buscalo no quiere nada ya no quiere nada compa que le hiciste vea compa y ahí lo trae como un perro a mí nadie me va a amenazar porque yo cargo un cuchillo